Moldazki, ¿vos imaginaste alguna vez que ibas a tener este éxito? No imaginé que iba a estar comiendo acá, te digo la verdad. ¿Vos hiciste de Mirta Legrán alguna vez? ¿Eh? Vos hiciste de Mirta Legrán a los 11 años. A los 11 años, en el fin de año de la primaria... ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo llegaste a eso? Estoy tratando, estoy tratando de imaginar... Venía peluca o no, corta la peluca. Vestido, todo, tacos, todo. Yo le decía a mi mamá que quería ser de Mirta Legrán para la fiesta de fin de año de la escuela. Y bueno, mi mamá aceptó. Pobre que no descanse. Pero después mi mamá quedó trabada en una frase. Cuando le preguntaron, ¿usted se imaginó que su hijo iba a ser famoso? Y ella decía, él de chico quería ser Mirta Legrán. Y yo le decía, estás cambiando un verbo ahí que da la confusión. Le digo, quería hacer de... Y quedó que todos mis amigos... De pibe quería ser... Mirá lo que llegó, no pudo. Yo pagaría por ver eso. Debería haber salido bien. Yo pagaría por verlo. Hay un registro fotográfico de ese momento. Espero que no.